Má, 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 má Má, má, má Música 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 Hey que tal youtubers como estan? Espero que estén muy bien, si ya se hace miles de años que no se fue otro video, como volvimos quisieron conocerlo de una manera diferente, como ya lo puse en el titulo de arriba, se trata sobre parodeando youtubers, espero que se use ¡Adiós! Hola, no soy Germán pero te puse un bot, aquí Germán los Abbots Música Música Existen muchos tipos de parejas, pero en este video solo hablaremos de buena ¿Quién de ustedes no ha visto esta pareja alguna vez? Oh mi amor, eres como el arcohidís el día del tercer del unicornio Oh mi amor, te amo tanto Desde que llegas en mi vida, todo ha sido perfecto amor No mi amor, tu eres perfecto Ojo, si son que son tan tierras ¿Y cuánto tiempo llevan juntos? En... Dos horas ¿No llevan dos horas de pronunciarse? Ya se llaman como si no hubiera una mañana ¡Eh! ¡Pregunta! ¿Cuál es tu página de bots favorita? No es que la vaya a usar, o que le puse Jeje En el fin Y este fue el video de la semana, si te gustó por favor, clica en el botón de acá abajo Cada día tengo más bots Digo, más suscriptores Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete en el botón de acá abajo Subo video para que quise sola Un abrazo psicológico No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Próxima estación, hueve tu morro Es muy bonito Muy precioso Pero a veces... ¡Muy de la fregada! Por eso ser tontero tiene sus ventajas Ah, wey, pues yo me he estado ahorrando un poco y pues tengo para mantenerme Ah, que padre Pues yo he estado ahorrando, vendiendo mis cosas, vendiendo bolis Pero he encontrado una... Mmm... Una manera de ser millonario más fácil ¿Así, wey? ¿Cuál? Pues... Es muy fácil Solo... ¡Corte a mi novia! Pues claro, wey Si mantener a tu novedo es el más caro que mantener a toda África Boletos para el cine, 200 pesos Comida en un lugar decente, 150 pesos Tener una relación amorosa perfecta, no tiene precio ¿Qué? ¿Y todas las noches que he estado vendiendo mis cosas para mantener a esa maldita ingrata? ¿Por qué? Fíjate que es la óptica Bueno cachorros, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y no verles la cara que son unas favoritas, sino muchas Si te gustó el video, dale manita abajo Si esa manita, la manita apuntada Va, me das like Si, la manita apuntada Les mando un beso Ahí, en el cachete Si tienen internet, ahí nos vemos ¡Uuuh! Hola guaporitas Hoy estoy muy feliz porque vamos a aprender a hacer algo que a todos nos gusta, pero algunos no saben prepararlo Es muy fácil de hacerlo, sabe divino, divino Todo lo que vamos a usar en este video, o lo tienes en tu casa, o lo puedes hacer en un gran loxo ¡Cuando nos usan! Lo primero que vamos a necesitar va a ser un bowl, cualquiera que tu tengas Luego necesitaremos una cuchara, de preferencia que sea de metal Cereal Vamos a necesitar una caja de cereal, obviamente con cereal, ya sea de tu preferencia, o el que tengas en tu casa Luego necesitaremos dos botellas, o una botella de coca cola light El primer paso será llenar el bowl con la coca cola que tengas, de preferencia hasta que se llene, o hasta que se te acabe Luego con otro bowl, vamos a poner el cereal que hayas escogido ¡Yay! Lo siguiente que hay que hacer es echar el cereal en la coca cola Luego con la cuchara vendrá lo más delicioso Así es, probarlo Se ve delicioso ¡Yay! Bueno componentes, se ve que está delicioso, hay que probarlo Vamos a probarlo Muy rico Delicioso ¡Mmm! ¡Guau! Muy delicioso ¡Uff! Delicioso la verdad ¡Mmm! Digo! Me jodlo pan en la cara ¡Guau! ¡Muy! 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 ¿Qué son? No me puedes recomendar hacer este tipo de... ¡Jaladas! ¡Qué sabor! Yo soy una persona fina ¿Me entienden? ¡Muy! 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 Esto ha sido todo por el día de hoy Espero les haya gustado y servido de algo Saben que mi viernes no está completo si no les mando besitos aplastantes chiquitos, chiquitos Y muchas tetritas de amor Hasta la próxima, vaporitas Y bueno, y bueno, youtubers, hasta aquí el final del video Espero les haya gustado Crean que me divertí muchísimo hacer este video Y espero les guste Compártelo con sus amigos, sus tíos, sus primos o cualquiera Y ya saben que si les gustó Le pueden dar me gusta, lo pueden compartir Y lo pueden mandar el link a todos sus tíos, sus primos, sus favoritos, a cualquiera Que quieran ver esos videos, por favor, estamos regresando Bueno, simbólicamente, aquí están los youtubers, aquí, aquí en mi corazón Bueno, y bueno, youtubers, ya me voy Pero primero, déjame ver un selfie